Bienvenidos a Aprendo en Casa. El día de hoy el Colegio Militar Mariscal Domingo Nieto presenta la sesión correspondiente a la semana 7, día 1 del Área de Comunicación para Cuarto de Secundaria a cargo de la profesora Milagros García Magallanes. El título de la sesión de esta semana es Un afiche para expresar lo valiosas y valiosos que somos las y los adolescentes. Como te has podido dar cuenta, en esta semana vamos a utilizar el afiche, el producto final de nuestra semana número 6. Para ello, ¿qué haremos? Primero, revisarás y evaluarás la primera versión de tu afiche, escribirás la versión final y publicarás y difundirás tu afiche sobre el valor y el potencial de las y los adolescentes a través de las redes sociales. ¿Qué competencia vamos a desarrollar? Escribe diversos tipos de texto en su lengua materna. ¿Y cuál es la actividad de la sesión del día de hoy? Culminamos nuestro afiche presentando lo valiosas y valiosos que somos las y los adolescentes. Un dato importante, recuerda que un afiche tiene la intención de comunicar, informar, persuadir e invitar a hacer algo. Pretende capturar tu atención a través de las imágenes y sus textos. Momento de empezar. Recordemos, ¿qué es un afiche? El afiche es un texto por medio del cual se difunde un mensaje y en el que se combinan imágenes y texto con el fin de persuadir, de convencer al receptor a realizar una determinada opción. ¿Cuál es el propósito del afiche? Generalmente, los afiches tienen dos propósitos. Uno comercial, que es con fines lucrativos, y el otro de propaganda, sin fines de lucro. ¿Cuál es el afiche? ¿Cuál es el propósito de nuestro afiche? Informar y persuadir, convencer al público lector. Recordamos las características del afiche. El afiche debe de tener texto. Este texto puede ser el título, el eslogan, los datos informativos, el nombre del autor, imágenes, ilustraciones, viñetas, fotografías, que guarden relación con el público, el propósito de tu afiche y el tema. El color, debes de relacionar las imágenes y el color de las letras, pues estas van a causar impacto. La composición hace referencia a la distribución de los elementos, los tipos y tamaños de letras e imágenes. Listo. Ya revisamos todo lo que hicimos la semana número 6. Ahora, es momento de coger el afiche que presentamos como trabajo final, la clase pasada, y lo primero que te pedimos es lo siguiente. Necesitamos primero que veas la jerarquía de los textos. ¿Qué significa? Si has colocado varios textos en tu afiche, debes tener clara cuál es más importante y cuál menos importante para determinar el lugar que ocupará en el afiche. Segundo. Es importante que revises nuevamente las imágenes, pues estas deben responder a la intención y al propósito que quieres lograr con tu afiche. ¿Esta imagen guarda relación al tema? ¿Guarda relación con el propósito que quieres? Tercero. Es necesario que te asegures de que las informaciones que colocarás estén bien distribuidas en el lugar correcto. Debes asignarles espacios concretos buscando la armonía en la composición de tu afiche. Y por último. Los colores deben atraer al lector. Ahora, recuerda que el afiche debe captar la atención del público al que está destinado. ¿Listo? Son cuatro puntos que debes de revisar. Jerarquía de texto, imágenes, los espacios, que no hay en espacios vacíos, y los colores. Listo. Ya revisamos el afiche. Ahora, después de haber tomado la nota de lo anterior, vas a realizar la revisión de tu afiche. Para ello, es necesario que te respondas las siguientes preguntas. ¿Tu afiche cumple con su propósito? ¿Los elementos de tu afiche están bien distribuidos? ¿Tu afiche presenta colores que apoyan al mensaje? ¿En tu afiche presentas un eslogan? ¿En tu afiche presentas un eslogan? ¿Tu afiche presenta un mensaje claro y atractivo? ¿El tamaño de letra de tu afiche es adecuado? ¿Y qué modificaciones o reajustes tienes que hacer después de haber visto y revisar nuevamente tu producto final de la semana pasada? Después de haber dado respuestas a estas preguntas y anotarlas en tu cuaderno, vuelve a mirar tu afiche y realiza los cambios necesarios. Si deseas, puedes hacerle bordes, adornarlos, etcétera, etcétera. Ahora, te pedimos que en la ficha 3, la página 97, revises tu afiche nuevamente y revises estos aspectos. Necesito que marques. Primer aspecto, ¿la o las imágenes son claras y representan aquello que tú quieres? Marca, ¿sí o no? No, si es sí, no hay nada más que agregar. Si colocas no, por favor, dinos cuál es el cambio, cuál es la modificación que vas a realizar. Siguiente aspecto, ¿la o las imágenes están colocadas en partes importantes del afiche? Sí o no, si es no, debes anotar los cambios. Tercer aspecto, ¿el afiche contiene la información necesaria para que tu mensaje sea claro de acuerdo con tu destinatario? Sí, no. En caso de ser negativa la respuesta, anota los cambios que realizarás. Cuarto aspecto, ¿los textos son claros y no se prestan a ambigüedades, a doble lectura? ¿Son coherentes? Sí, no. Si la respuesta es no, por favor, anota los cambios. Y por último, ¿el o los colores usados complementan la información del texto? Listo. Después de haber anotado los cambios correspondientes, vamos a elaborar la versión final de tu afiche. Utiliza los materiales que estén a tu alcance en casa. Hojas de colores, papelotes, cartulinas, plumones, colores, etc. Eso sería todo por hoy. Gracias.